¡Hola! ¿Cómo están? Aquí volvemos a un nuevo capítulo podcast de mi libro Diana Llega a la Luna para el cuarto capítulo que me encanta, Música y Vibración. ¿De qué se trata este capítulo? Pero antes voy a contestar varias preguntas. Me han preguntado, ¿por qué te vistes como te vistes para los podcasts y no te vistes así cuando estás leyendo las cartas o el oráculo? Sencillo. Este es mi atuendo ceremonial. El libro es una guía espiritual y ceremonial. Cada capítulo tiene una profundización espiritual. Cuando yo hago las ceremonias de luna nueva, luna llena, yo traigo todo lo espiritual y conectarnos con lo divino, con Dios. Y este atuendo hace honor a todo ese saber divino y a todo ese saber de Dios. No soy yo queriéndome hacer Dios. Nunca. Yo soy parte de Dios, pero yo no soy Dios. Es todo lo que yo he aprendido y en las ceremonias, rendir tributo. No son ceremonias paganas para nada. Son ceremonias que no están con... Yo no llamo deidades. Yo solo llamo a Dios. Dios es uno. Y con el tiempo la gente se va alejando de ese gran poder, de esa gran energía que cada uno de nosotros llevamos puesto, nacimos con eso. Si no, no estuviéramos aquí. Entonces, este atuendo es honor espiritual a cada vez que yo hago una ceremonia. Si vives en Miami, me encantaría que te conectaras conmigo, ya sea por Instagram, porque por YouTube yo no recibo comentarios. Y hay una sencilla razón. En YouTube existe mucho lo que se llama el bullying en todas las redes sociales, pero en YouTube es mucho mayor. Y nosotros decidimos cortar todo eso hace años para evitar tener que sentarnos a que esa energía negativa inundara las redes de YouTube. Es mucho más difícil en YouTube que en otras redes sociales. Entonces decidimos, una y por todas, eliminar los comentarios. ¿Ok? Entonces esa es una de las preguntas que tenía que responder. ¿Por qué esa ira se vista ceremonial cuando toca la sonidoterapia y cuando habla de Diana llega a la luna? Pero no cuando hace lo de las cartas. Las cartas no es una ceremonia en sí. Cuando yo estoy hablándole, recomendándole a ustedes a través de las cartas del tarot o del oráculo, son recomendaciones que yo hago a problemas, retos que ustedes puedan estar enfrentándose en ese momento de su vida. Pero de ningún modo yo estoy haciendo una ceremonia durante ese momento. Las ceremonias que yo hago son bellísimas, son bellísimas. Se utiliza toda la energía divina y de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿entonces qué significa todo lo que tengo puesto? Muchísimas cosas. Esto es una mala o rosario gigante. Mala es para los budistas y rosario obviamente para los católicos. Yo la hice como una mala. Es donde vas recitando cada mantra y cada intención y cada oración. El traje blanco como la pureza. Porque realmente es como... Yo soy una sacerdotisa cuando hago lo que hago. La corona. La corona tiene tanto significado. Y tiene significado de varias culturas. Tiene... ¿Sí ven por ahí? Las plumas de los indios nativos. Tiene estos pendientes o los tazos. Que son de todo el saber chino. Tiene las flores. Para mí es una súper conexión con todo lo latino. Y también una conexión con la Virgen María. No es que yo me crea la Virgen María. Esto es el honor a todas las santas y a las vírgenes. ¿Ok? Y la forma en que se le dio a la corona, pues, de una sacerdotisa. Y atrás tiene trenzas y como si fueran pelos, ¿no? Y eso también tiene que ver con muchas de las culturas. Que con el pelo hay una conexión con todo lo espiritual. Así que esa es una de las preguntas que tanto quería responder. Y ahora vamos ya para el capítulo número 4 de Diana. Llega a la luna. Si tú no tienes este libro... Y te encanta la luna, pero no sabes su poder. No escuches... Las teorías de conspiración. La luna, Dios la trajo. Porque es algo que trajo. Como el sol, como la tierra, como nosotros. Y con los años, pues, se le ha puesto como esa categoría de lo pagano. Pero tiene mucho saber espiritual. Y sobre todo, para conectar y balancear la energía femenina. Mientras más pasan los años y los tiempos, más se le ha querido quitar el poder a la mujer. Escucha. Mientras más pasa el tiempo, las civilizaciones y todos los demás. Más se le ha querido quitar el poder a la mujer. Y que esté más desconectada con su esencia y energía femenina. Por eso no es extraño que hay tantas mujeres que tienen problemas con su ciclo menstrual, con sus zorramonas. Por eso no es extraño que hay tantas mujeres que ya no se pueden conectar con su parte femenina. Porque la vida le ha presentado retos que ha tenido que salir adelante y activar y sobreactivar el lado masculino y las hormonas masculinas. Mientras más pasa el tiempo, más se le quita el poder de creación a la mujer, como ha sido tener hijos. Y entonces, una de tantas de esas cosas que han pasado, ha sido que se vea la luna como una cosa que está ahí. Y no es así. La luna tiene un propósito y una energía para la Tierra. En muchas cosas desconocidas por la ciencia moderna, pero en lo que fue la astronomía y la astrología, en tiempos pasados, sabía de que se trataba la luna. En este libro de Diana Llega a la luna, yo hice toda la investigación posible, porque sigue apareciendo, sobre la luna y cómo esa energía coopera para el balance de nosotros. Y sobre todo, de la Tierra, y sobre todo, de nosotras, las mujeres. Para nuestro ciclo menstrual, para un montón de cosas. Entonces, no es solamente una guía para tú saber qué tienes que hacer en luna llena. No. Es una guía para que aprendas cada una de esas facetas de la luna, que son ocho. Y que además, qué rituales y significado tienen para tu vida. Y que además, puedes averiguar cuál es tu signo lunar. Si no lo sabías, existe el signo del sol, el signo de la luna, el ascendente, tu nodo norte, tu nodo sur, todas tus casas, dónde están tus planetas, de la carta natal. Entonces, el signo lunar, para mí, ha sido tan y tan importante, porque es aquel que es del subconsciente y de los sentimientos y emociones. Nosotros creemos que estamos conscientes, operando todo el tiempo desde la conciencia. Y no, gran parte de lo que nosotros hacemos y reaccionamos es del subconsciente. Un gran porciento. Y nadie me lo puede negar. Y el hecho de saber tu signo lunar, te ayuda a ver por qué hay ciertas cosas en tu vida que tú estás viviendo. Nada es casualidad. Está todo armado. Y cuando usted empieza a estudiar la carta natal, se maravilla, se da cuenta. Y le ayuda como herramienta para no vivir tan perdido y para decir, gracias a Dios por haberme traído esta herramienta y poder tener una guía. Entonces, el signo lunar para mí es tan importante porque, ¿ustedes han escuchado lo de salud mental? Gran parte de la pobre salud mental, viene porque no podemos procesar nuestras emociones ante el bombardeo del caos que nos quieren presentar en el que vivimos. Y si te dejas llevar por el caos y por todo el caos alrededor y reaccionas ante ese caos desde tu subconsciente, desde todas esas heridas, nunca vas a salir del plato. Entonces, te estoy abriendo la puerta para que tengas acceso a cómo manejar tu cabecita, tus emociones y tu subconsciente y vivir como el ojo del huracán. El ojo del huracán está en calma. Tú estás en calma y alrededor está el caos. Y así puedes tomar mejor decisiones que van a ser mejor para tu vida. ¡Wow! ¡Qué introducción! Así que este capítulo a mí me encanta porque tiene que ver mucho con lo que yo hago. Se llama Música y Vibración. Así se llama el capítulo. La luna es un espejo de nuestros ciclos internos, recordándonos la importancia del equilibrio. Comienzo diciendo más o menos lo de la historia. Diana se había quedado dormida en el centro del laberinto de rosas y la despertó un sonido de campanas donde cada golpe parecía acariciarle la piel. Se levantó para volver de regreso al castillo de la sacerdotisa. En cada paso de vuelta, los golpes de las campanas se sentían más fuertes y la vibración comenzaba a sentirse en los músculos. No causaba dolor aquella sensación. Al contrario, se sentía como cosquillitas que aliviaban su cuerpo y como si la sangre corriera más ligera. A pocos pasos de la salida del laberinto, las campanas se transformaron en un sonido continuo y difícil de explicar. Parecía el sonido mismo del universo. Tenía armonía, a veces melodía, pero nada que hubiera escuchado y menos experimentado antes. Una vez en la entrada del laberinto, Diana vio cómo la sacerdotisa producía aquel sonido con unos cuencos de cristales de distintos tamaños y colores. Eran más de 10 cuencos de cristal y la sacerdotisa los tocaba con tal elegancia y dulzura que parecía un solo sonido. Hasta aquí llego, para que sepan lo que pasó después en ese encuentro entre Diana y la sacerdotisa. Pero lo que sí quería hablar era de los cuencos de cristal y de la sonoterapia. Los cuencos de cristal, que si usted va a mi canal de YouTube o a cualquier plataforma en donde yo esté, o inclusive va a Spotify, o va a Amazon, me va a encontrar tocando cuencos de cristal. Ese es mi instrumento. Los cuencos de cristal es mi instrumento, mi arma, mi modo de poder transmitir la terapia alternativa del sonido y la vibración. Yo conocí la sonoterapia hace un tiempo atrás, cuando estuve muy, muy, muy enferma. En ese proceso yo perdí la audición. Se encontró que yo perdí la audición. Al momento de hoy yo no escucho bien por un solo oído. Ya en ese tiempo yo estaba, volví a recomenzar y a conectarme con yoga para poder manejar todo lo que yo estaba teniendo en mi cuerpo. Y empecé la meditación. En ese proceso en el que empecé a hacer todas las licenciaturas, tanto de entrenadora personal como maestra de yoga somático que es muy, no es común, entre los gringos ya es común. El yoga somático es fascinante, a mí me encanta. A mí me encanta. Nada es casualidad, por eso llego a mi vida. Y empecé a estudiar también meditación. Encontré la sonoterapia a través de los cuencos. Y fueron los cuencos tibetanos. Pero después encontré los cuencos de cristal. Y en la investigación que yo estaba haciendo por mis problemas del oído, yo no quería pasar por una cirugía. Y quería ver cómo yo podía volver a ganar la batalla de poder escuchar bien. Uno de los doctores, y esto no es en todos los casos, les quiero decir, uno de los doctores me dijo que mi problema de audición también estaba relacionado aparte de que es algo físico. También está relacionado con que mi cerebro no puede sincronizar de la misma forma el sonido y que tendría que pasar por un proceso de frecuencias. ¡Qué interesante! Empecé a buscar y encontré que la frecuencia alfa me ayudaría a sincronizar ambos hemisferios del cerebro, por lo tanto, a escuchar mejor nivelado en balance y en armonía el sonido. sigo haciendo mi investigación y con mis profesores de sonoterapia y llegué a algo hermoso, a los cuencos de cristal, los cuales cuando se producen, se crean, que se crean con cuarzo, para que sepan, es con cuarzo, se puede crear mejor las notas y las frecuencias y conseguí los cuencos de cristal en la frecuencia alfa. Todos tenemos frecuencias cerebrales, alfa, beta, teta, zeta, todas. Y yo compré el alfa y me la pasaba tocando, tocando y estudiando, obviamente, todo. Y vi que empecé a mejorar y decidí que si iba a entrar de lleno a la sonoterapia, tendría que estudiarlo bien. Y yo estoy licenciada en sonoterapia. Es hermoso, ese campo es hermoso y tarda tanto tiempo de explicar. La gente cree que lo puede aprender de un día a otro. No, yo todavía continúo aprendiendo de todo este mundo de la sonoterapia. es muy importante porque hay muchas frecuencias, hay muchas notas, hay formas de cómo combinarlo, hay formas de cómo tocarlo, hay personas diferentes, audiencias diferentes y hay que tener un sentido de responsabilidad de cómo se hace. Y yo siempre trato de enseñar eso a mis estudiantes cuando quieren aprender, empezar a aprender sonoterapia. Hay un sentido de responsabilidad detrás de la sonoterapia. Para explicarles un poco mejor la sonoterapia que algunos de ustedes habrán escuchado los populares soundbar, pues se utilizan los cuencos de cristal. Y si esa persona ha estudiado bien, usted va, y su cuerpo va a sentir un alivio total brutal si la persona lo hace bien. Se llama el efecto de entrainment. Te lo voy a decir más fácil, sincronización. ¿Cómo sucede eso? Tu cerebro, quieras o no, se va a sincronizar con la frecuencia que esté enviando el cuenco de cristal, lo que uno esté tocando. pero uno como la persona que toca el cuenco de cristal o los cuencos de cristal tiene que saber cómo tocarlos, no se trata de chillarlos. Se tocan de una forma muy suave, melodiosa, de las combinaciones que se hace con cada uno de esos cuencos de cristal, con esas frecuencias porque llegan a distintas partes de tu cuerpo y a distintos cuerpos sutiles, no solo los chakras, es un mundo entero lo que hay aquí. A mí me encanta hablar de este tema, pero no me voy a extender mucho porque ustedes no están buscando lo que es aprender sonoterapia. Pero es parte de mi universo y sí lo quiero compartir con ustedes. Yo hago conciertos de sonoterapia prácticamente todos los días. Para nosotras las mujeres son los martes y los jueves con Club Yogatino, clases de yoga y una vez al mes el primer domingo de cada mes lo hago con Soulful domingos. Es hermoso. Y sí es ya como un servicio, es una ceremonia. Se toca los cuencos de cristal, se da un mensaje motivador, se hace un ejercicio de motivación, se comparte con las otras personas para comenzar bien la semana y el mes. así que si usted tiene la oportunidad vaya a mi canal de YouTube, usted está en YouTube aquí, vaya a mi canal de YouTube y búsqueme cuando yo estoy tocando los cuencos de cristal. Lo toco con mucho respeto, lo toco esperando de que la combinación sea idónea para usted, si usted la encuentra es porque Dios lo quiso así. y compártalo con otras personas. Si le gusta también puede ir a sayramo.com y ahí hay una gran librería donde puede descargar mis sonoterapias. Y para mí era muy importante porque esta terapia hace que cuando tú estés en ese estado meditativo te conectes con tu subconsciente. A veces ves cosas y a veces no ves nada. Y este es otro tópico que se trata de la meditación y no lo voy a abarcar aquí. Pero en la meditación hay muchas formas de meditar. Quítense el label de que alguien le dijo que había que tener la mente en blanco. Quítense el label de que alguien les dijo que solamente se podía hacer como quítense hay muchas formas muchas formas de meditación y la sonoterapia te ayuda a estar en un estado meditativo. Puedes incluir varias formas de meditación pero simplemente con escucharlo puedes entrar en un estado meditativo. Y para mí siempre ha sido importante conectar todo esto y sobre todo conectarlo con la magia y la energía de la luna porque podemos conectarnos con ese subconsciente y con esas emociones que necesitan ser liberadas porque si se estancan en el cuerpo te enfermas de eso se trata el yoga somático. Y hay mucha gente de corta visión de muy corta visión que está en contra de esto pero yo no yo estoy aquí dando la batalla hace muchos años y con mucha gente a mi alrededor que me ha ayudado a llegar a donde estoy y que me está ayudando a llegar a sitios más lejos gracias a Dios. En este capítulo en el cuarto capítulo que se habla tanto de la sonoterapia y cómo se siente y cuando Diana tocó la sonoterapia la fase de la luna en la que se está es en la de el primer cuarto de luna primer cuarto de luna dura un solo día hay un primer cuarto de luna y el último cuarto de luna ambos duran un solo día y como dura un solo día lo juntamos un poquito con ya para el cuarto creciente cuando ya va a venir la luna llena y ofrecemos obviamente es ritual que puedes hacer es significado de esta fase lunar y como si ya tú sabes tú signo lunar qué significaría para ti pero recuerda que cada mes cada día es diferente y eso me encanta porque la luna la luna puede estar en una temporada específica por ejemplo la temporada de Leo y la luna está en acuario y dependiendo cuál fase es distinto significado y dependiendo tú signo lunar distinto el impacto te das cuenta por eso por eso era tan necesario hacer esta guía y hacerla de una forma que te llamara y que te sintieras conectada y por eso hice también la novela es novela guía novela y guía y así que este capítulo te ayuda a cómo hacer tu ritual a qué decir a qué decir y también cómo sería el impacto para cada uno de los signos voy a decir de dos de Capricornio para Capricornio el cuarto creciente de luna o el primer cuarto puede ser un momento de construcción y crecimiento en su carrera o sus proyectos es importante que Capricornio encuentre un equilibrio entre su trabajo y la vida personal para Leo durante esta fase Leo puede sentirse más seguro de sí mismo y más enfocado en sus objetivos sin embargo también puede ser propenso a ser impulsivo o sobreestimar de sus capacidades por lo que es importante mantener una actitud humilde y realista es importante entender ser humilde con la información que nos llega cuando porque yo leo las cartas y leo el oráculo y saco las cartas astrales a mucha gente están esperando el mundo color de rosa los malos amigos te dirán que todo está bien siempre te echarán porras pero tú no vas a crecer las personas que te aman y te quieren te dirán con respeto no con manipulación con respeto te dirán aquellas cosas en las que tú puedes mejorar según lo que ellos han visto y vivido y han dialogado contigo así que la información que te llegue y tú sientas que es como un ataque y tú lo sientas no respondas hacia atrás aprovecha esa información analiza esa información medítala reflexiona háblalo con Dios y mira a ver si es algo para lo que puedes mejorar no vinimos a hacer lo mismo todos los días tenemos que seguir siendo mejores personas y no se trata de que hay que ser más fuertes hay que ser más millonarios hay que hacer 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 hay que sobrepasar al otro hay que ser mejores personas ser empáticos ayudar al prójimo a saber perdonar para que te puedan perdonar a entender al prójimo que no es igual que tú y que quizás te está haciendo daño a mí me ha pasado de eso es otro capítulo pero cada día busca mejorar busca ayudar ayudar vinimos a ayudarnos unos a los otros vinimos a compartir unos con los otros cada vez que va pasando el tiempo y me da gracia porque estaba escuchando hoy un discurso político no voy a decir de quién y este político súper conocido acá en Estados Unidos estaba diciendo al final de su mensaje que lamentablemente nos estamos sintiendo más solos y más desconectados por los algoritmos por el celular creemos que estamos juntos pero no lo estamos y yo vengo pensando eso por mucho tiempo yo sé que ustedes también pero realmente ustedes están trabajando para eso estamos trabajando para eso en mi caso yo que hago eventos la gente la gente teme teme a reunirse a estar con otros cada día más porque cada día más es celular es celular antes era mucho más fácil reunir gente para mí era mucho antes era mucho más fácil para mí reunir un montón de gente después de la pandemia y con la adicción que ha tenido más la gente a las redes sociales pues todo se ha vuelto más con algoritmo y todo lo demás pues es más difícil reunir gente y yo me doy cuenta me doy cuenta por ejemplo porque hago muchos eventos y de la forma en que la gente responde y lo que quieren y cómo quieren que se dé la información o el servicio y no puede ser a través del celular es como cuando yo hago los servicios no es a través del celular tú tienes que venir tenemos que vernos lo veo también con las clases de yoga hay gente que viene y no quiere conectar con el otro hay gente que viene que no quiere conectar con el otro no quiere no le interesa y de eso no se trata y menos en el yoga y de eso no se trata claro ese grupo ha ido cambiando con el tiempo y hay comadres que nos queremos que eso es una cosa espectacular el grupo que se está creando es bello y lo que queremos hacer va a ser hermoso todavía yo estoy tan contenta de ese grupo que cada día vamos mejorando y la misión que yo traje la están aceptando así que a mí me encanta van a escuchar mucho de todas nosotras el año que viene porque vamos a hacer cosas grandiosas no solamente hacer yoga sino que vamos a hacer cosas muy lindas en pro de la comunidad pero tarda tiempo porque llamar a la gente a reunirse a grupo de sal de tu casa sal de tu celular ven reúnate toca sea amable con el otro acepta lo que te va a decir la otra persona o simplemente ayuda con una palabra de empatía a la otra persona es difícil pero no imposible así que yo te animo a que cuando compres este libro puede ser a través de sairamos.com o en Amazon cuando lo compres se lo regales a otra amiga y cuando lo compres invites a tus amigas y se reúnan en cualquier momento para hacer algunos de los rituales y si quieres comunícate conmigo y yo las llamo si hacemos de cara a cara por teléfono porque me imagino que muchas pues no van a estar en Miami pero yo voy a asegurarme de que nos conectemos tú me llamas y nos conectamos porque es importante crear esa comunidad y sobre todo crear la hermandad de mujeres hay que quitarse lo de abeja reina darle por detrás a las mujeres no yo estoy en contra de eso y de eso hay mucho muchas mujeres que se han creído ese cuento de otras mujeres y de los hombres del machismo tenemos que ayudarnos unas a otras y Diana llega a la luna es un llamado es un llamado para la hermandad y para el círculo de mujeres y ayudarnos a nosotras a resaltar ayudarnos a nuestras hijas a nuestras sobrinas a nuestras vecinas a nuestras abuelas nosotras que manejamos tan bien las emociones pero necesitamos guía porque día a día mucha gente se ha anclado en el caos y necesito que vengan al ojo del huracán donde hay la calma y sean ustedes las pilares de llevar este movimiento a cabo a cabo así que tienes un compromiso conmigo y un compromiso contigo y un compromiso con todos tus comadres y con todas tus mujeres y las mujeres que vendrán si tú quieres hacer cambio en este mundo uno tiene que ser y hacer el cambio y mi aportación no solo a este libro sino todo lo que yo estoy trabajando acá y tratando de dar esa ayuda a otras mujeres y obviamente educarnos también a los hombres ¿sí? porque nos tienen que conocer mejor no todos escuchan pero ahí va la batalla ¡ahí va la batalla! yo voy a ustedes así que déjenme saber cómo les va con el libro y si necesitan que nos conectemos esto es un plus nadie lo sabía así que te comunicas conmigo por Instagram y nos conectamos cuando tú hagas tu ritual con tus otras comadres y yo las bendigo desde donde quiera que yo esté así que muchísimas gracias nos vemos en un próximo capítulo de Diana llega a la luna chao y Gracias por ver el video.